en Madrid, cantando estrellas en París. Ya, Carmelita. Con que dejemos cortado lo de la sopa ya es ganancia. Mañana freímos todo de volado y nos va a quedar buenísima, vas a ver. No, pues yo nunca había visto que te pusiera tan contenta una triste sopa de tortilla. Ya, a mí se me hace que tanta sonrisa, tanto bailecito es por el muchacho. Miguel Ángel. Ay, a mí se me hace que nada más quieres meter aguja para sacar hebra. Pues es que ya va siendo hora que aceptes que el bendito muchacho te gusta, mija, no hay que ser. Pues la verdad es que Miguel Ángel no me gusta. Ay, me encanta, Carmelita. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Y por esa carita que traes pasó algo más. Cuéntamelo, cuéntamelo, no seas mezquina. Cuéntame, cuéntame. Lo que pasa es que, pues nos besamos. Sí. Y ahora sí toda la cosa. ¿Y? 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 Bueno, pues es que ni yo misma sé cómo explicarlo porque nunca nadie me había besado así, como tan tierno y luego con tanta pasión y luego tan tierno y luego tanta pasión y luego... Ay, lo que sí te puedo decir es que Miguel Ángel me movió el tapete. Pero en serio. Ay, lo esperá. Ay, lo esperá. Ay, lo esperá. Seguirčino, es que se habíachan como un